Ya estamos en octubre, el mes en el que le crecen a las vacas las uvres, aunque pa' animalada la de la bestia Baptista y su preciosa chilena, y no me estoy refiriendo a la novia de Alexis Sánchez, eh, derrota del Granada en Valencia, que por lo visto no harán zapping esta semana, para así no tener que ver los distintos canales. En el calorazo del Villamarín no corrió la más mínima brisa hasta el minuto 33, y a partir de ahí solo sopló el levante. El Sevilla sigue con la famosa media inglesa, que no es lo que se pone en las piernas Samantha Fox, y en segunda, victoria del Córdoba, que acumula a punto cual laboriosa hormiga para reírse al final, este año sí, de las perezosas cigarras. Y sobre todo, destacaremos el partido que televisó el sábado Canal Este, Canal Oeste, algo así, los puntos cardinales no son lo mismo, un partido entre el Recre y el Almería, que como cualquier otro derbi regional, lo disputaron dos equipos muy cercanos, el Recre cercano a Portugal y el Almería cercano a Italia. Lo lejos que está Huerva de Almería, ¿eh? No tan lejos como Almería de Huerva, pero casi, casi. Triunfo final para los de Lucas Alcaraz. Alcaraz no, Alcatraz, diría yo, porque ahí es donde deberían meterlo por ganarle al equipo que le dio la fama. Cría cuervo que te sacarán los ojos. Vaca, hormiga, cigarras, cuervos, hoy parezco el hijo bastardo de Rodríguez de la Fuente. Y siguiendo con el Recre, que se me ve el plumero, ya lo sé, decir que se estrenó en el parco la nueva presidenta del decano, Las Mujeres al Poder. En Argentina, Cristina Fernández. En Alemania, Ángela Merkel. En Italia, Margaret Thatcher. Y en el fútbol español tenemos a la única mujer presidenta, a Teresa Rivero Muerta, Susana Duque Puesta. Me voy a la cama, Norberto. Y que sepa que eres la única persona con la que la celosa de mi mujer me deja que hable por teléfono de madrugada. Así que ni Canarsu ni tú tengáis problemas en llamarme a esta hora por muy tarde que sea. Ya lo sabes, Norberto. Llama cuando quieras, aunque me acuerde de tu padre cuando suene mañana el despertador. Llama aunque sea a las once, a las doce, a la una o a las dos.